y platico con ustedes y bueno en esta sala se ha platicado la semana anterior que donde estaba Mirka de Llano estaba en España y después me fui para Francia con mi hija y aquí parte de Francia porque vi muchos ¿Y fuiste a alguna boda a París o algo por el cena? No, pero conozco a las personas que fueron a la boda ¿Y viste a las personas que estaban en la boda? Porque tu mamá te habrá contado el chisme que yo estaba diciendo que tú andabas en una boda ¿Qué dijo tu mamá? Sí, me dijo mi mamá Y a mí mucha gente me preguntaba, pero la gente se lo cree Señora, es mentira, Mirka no estaba con Luis Miguel, yo nada más estaba preguntando ¿Cómo va a ser si las fotos él está con la novia? Exacto, pero es que tú estabas en la misma ciudad Ah, sí, imagínate, todo el mundo está en la misma ciudad Dice, pero dice que París es muy pequeño Pero es chiquito, oye, o sea, París es muy chiquito y en cualquier esquina te lo encuentro Casi, casi, casi El sol pega por todos lados ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.